Hola, soy la doctora Cristina Balinotti y les doy la bienvenida a mi canal de YouTube, donde encontrarán videos de mis entrevistas televisivas, conferencias, presentaciones de libros, pero fundamentalmente el proyecto Universidad de la Familia Ahora Sí. Los invito a suscribirse para recibir novedades acerca de nuevos videos. Gracias por conectarse. Buenas tardes amigos, bienvenidos a esta sana costumbre de los lunes a las 6 de la tarde, donde nos reunimos para hablar en familia. Mi nombre es Cristina Balinotti, ustedes me conocen a través de la radio, de la televisión, y para aquellos que no me conocen todavía, yo soy analista de Psicología y Cultura de la Radio y Televisión Hispana aquí en Miami, y mi background es en Psicología con un doctorado, con un bachelor en Ciencias Sociales. Estoy dedicada ahora a esta maravilla de Universidad de la Familia, que es justamente lo que nos reúne aquí los lunes. Y he creado y he fundado el PENSO en el primer programa académico, es decir, universitario online, dirigido a la formación superior y formal, por supuesto, de los padres. Algo que nunca antes existía. Es decir, tenemos seminarios, cursos, podemos buscar en internet, pero no hay nada formal establecido, una institución. Y entonces ahora Universidad de la Familia, ahora sí, ofrece la posibilidad a través de un año de estudios, 15 módulos, 45 semanas y 3 niveles, poder recibirnos para ser padres. Una profesión que es la más importante de nuestra vida y para la cual no se exige licencia alguna. Esta idea de esta universidad, que es única en el mundo en su modalidad, ofreciendo un título, un diplomado, que es Capacitación para la crianza de los hijos y formación de una familia. Surgió en mis tres libros, Feminidad Holística, tu esencia de mujer, que quiere decir el retorno de la mujer como centro de la paz y de la familia en el mundo. De Maldesa Hijas, donde yo estoy acá con mi hija Bárbara y mi nieta Petra, cuando Petra era chiquita. Este libro es del 2015. Y entonces allí, en este manual de educación parental, enseñamos un poco el mensaje que las mujeres tenemos que trasladar a las hijas acerca de esta misión de paz que tenemos. Y por supuesto, Universidad de la Familia, ahora sí, es un opúsculo, que quiere decir un libro muy pequeñito, en el cual sienta las bases de lo que hoy ya es un programa extenso, completo, que yo he diseñado y que está subido, por supuesto, a las redes de Humboldt International University. Este lugar hermoso es este auditorio de Humboldt, aquí en Miami, que me ha abierto las puertas a este proyecto que hoy es una realidad, poniendo al servicio de Universidad de la Familia, ahora sí, toda su infraestructura técnica y su infraestructura humana. Además, una alianza estratégica con Miami Lake County en el área de división PENSA Academy. Esta división de academia de los padres lleva muchos años en Miami y ha decidido unirse. Y entonces comenzamos la difusión de Universidad de la Familia, ahora sí, en todas las escuelas del condado. Así que si tiene usted alguna escuela especial que quiere que vayamos a presentar esto, escríbanos, o lo puede ahora mismo escribir por Facebook. Telemundo 51 es el vocero de todos los eventos educacionales de Miami y estuvo allí dos horas grabando toda la conferencia y luego la pasó en la edición del viernes 10 a la mañana y a la tarde. Dos minutos 29, que es mucho para un noticiero acerca de esta conferencia, promoción Universidad de la Familia. Me pueden encontrar en un espacio de Universidad de la Familia todos los lunes a las 7.45 TV Venezuela en el programa Cara a Cara, conducido por mi amiga Nathalie Salas Guaitero. Aquí le agradezco este espacio de difusión. Capsulitas y consejos para la familia. Si tiene Comcast, lo puede encontrar en Comcast 654 o si no, DiverTV 409 para poder sintonizarlo. Hoy voy a estar allí. El programa va de 7 a 8. Hoy vamos a hablar sobre la relación entre la familia y la escuela. Qué importante. Este tema levanta mucha polémica. Lo hemos comprobado en una de las conferencias anteriores. Ustedes ven allí que yo he puesto dos alianzas matrimoniales. Qué cosa increíble. Yo creo que esto simboliza la relación, el matrimonio que debe haber entre la escuela, entre los maestros y los padres que llevan a los niños. Y así como una pareja antes de casarse establece cuáles son los roles, cuáles son las funciones que vamos a desarrollar, ¿verdad? Cada uno con sus diferencias. De igual manera, los padres y los maestros tienen que ponerse de acuerdo y establecer qué es lo que van a hacer juntos por el bien de estos niños. Este casamiento es un casamiento de diferentes funciones entre la escuela y la familia. Y hace un tiempo escribí un artículo en el cual establezco la diferencia, porque es interesante para poder tener una dinámica bidireccional, sistémica, que cada uno aporte algo. Entonces la familia educa y la escuela instruye. ¿Qué significa esto? ¿Por qué digo esto? ¿Por qué digo que la familia educa? Y como siempre me gusta ir a las etimologías, porque resulta que nos clarifican mucho conceptos, ideas que no tenemos bien claro. Y entonces viene de dos raíces etimológicas. Una es etusere, que significa justamente sacar de adentro hacia afuera todo el potencial de un individuo, en este caso el potencial de nuestros hijos. Y otra es educar, que es alimentar con conocimientos. Claro, ustedes me dirán, la escuela también alimenta con conocimientos, pero los primeros conocimientos que el niño tiene contacto son los conocimientos de la experiencia de los padres, las ideas sobre la libertad, sobre la justicia, sobre la verdad. A través de los ejemplos. Es lo que va mamando, digamos, con la leche materna. Y entonces esto ocurre durante el periodo más importante en la vida de un ser humano, del nacimiento a los seis años. Allí aprendemos todo. Nada que enseñemos posteriormente va a tener el peso fundacional de estos conocimientos. Y así como ven ustedes que un conjunto de obreros está construyendo una casa y una alfarera está trabajando, moldeando esta vasija de alfarería con sus manos. De la misma manera nosotros moldeamos la identidad de nuestros niños. La moldeamos así, con nuestros saberes, con todo lo que aprendimos, con qué materiales justamente construimos y moldeamos. Y acá es un esquema que luego les explico. En principio son costumbres, hábitos, principios y valores, prejuicios, suposiciones, el lenguaje que es tan importante y ahora vamos a hablar. Todos estos constituyen un paradigma familiar. Paradigma desde su etimología quiere decir modelo para mostrar. Y el paradigma vemos que es como un oráculo. Entonces vamos a volver a este primer esquemita. El lenguaje. Ustedes saben la importancia del lenguaje. Hubo un gran psicoanalista que se llamó Jacques Lacan que dijo la palabra funda un hecho. Y esto quiere decir que debemos tener mucho cuidado con las palabras que le dirigimos a nuestros hijos. Si yo le digo a mi hijo que no rinde en la escuela, sos un idiota, sos un estúpido, nunca hacen las cosas bien, estamos profetizando su futuro. El niño nunca va a ser exitoso. Este es el poder de la palabra. El poder de estos símbolos que solamente los humanos usamos para moldear la vida de los demás y la propia. Y entonces esta serie de prejuicios y esta serie de costumbres y hábitos forman un paradigma. Este paradigma es un oráculo, es decir, una profecía. Cuando somos muy pequeños, yo digo en mi libro Feminidad Holística, tu esencia de mujer. Somos como un Edipo irresponsable. Hablando de oráculo, ustedes recordarán la tragedia de Edipo, griega. Edipo huye de lo que el oráculo de Delfos le predijo, le profetizó, que iba a matar a su padre y yacer con la madre, casarse con la madre. Pues en los primeros años de nuestra vida, y ahora los científicos descubren que la adolescencia termina a los 30 años. En esos años de nuestra vida, nosotros somos un Edipo irresponsable. ¿Por qué? Porque actuamos en guión familiar. Le decimos al niño lo que tiene que hacer. Porque como decía Aristóteles, venimos con una tabula rasa o con una tabla rasa. Tenemos disposiciones, por supuesto, inclinaciones. Pero necesitamos una guía, un norte, para poder sacar de adentro hacia afuera todas esas disposiciones. Entonces usted ve en la casa cuando nace el bebé, ¿no? Y le dice, ¡ay qué lindo que sos! Tenés los ojos de mamá, vas a ser inteligente como el tío Alberto, vas a ser médico o abogado. Yo ya estoy profetizando todo lo que le va a pasar a ese niño. Estoy escribiendo ese guión importante. Esto lo llamó Piera Olaría, una gran psicoanalista, violencia primaria. ¿Qué quiere decir violencia primaria? Bueno, es una violencia necesaria, ¿no? Le damos a nuestro niño esto que sabemos, que nos viene de nuestros padres, el partido político, el partido de fútbol. El niño nace ya con toda una serie de cosas que ha aprendido y las incorpora como propias. Chances hay que en el futuro, ya cuando sea más grande, se transforme en Hamlet. Recuerdan a Shakespeare, ser o no ser. Y entonces él mismo se pregunte, ¿ser como los padres quieren? O ser como yo quiero ser. Y de pronto hay algo en mí no desarrollado. Los consultorios y los psicólogos están llenos de personas de 40, 50, 60 años, muy exitosas económicamente, pero que de pronto deciden abandonar esa carrera. Quieren dejar de ser médicos, de abogados, porque bueno, me voy a dedicar a escribir, me voy a dedicar a tocar el violín, porque es eso lo que yo quería. Pero de pronto en mi casa estaba prohibido, ¿verdad? Aunque no esté prohibido a través de autoritarismo, pero estaba prohibido, porque se sabía que eso en la casa no gustaba. Entonces el niño comienza la escuela con ese paradigma incorporado. No llevamos al niño vacío a la escuela, ¿eh? Así que no vamos a pretender que nuestros maestros los eduquen. Esa educación primaria, el concepto de libertad, de violencia, el respeto por el otro, la compasión, y eso viene en la casa. No vamos a esperar que lo enseñe la maestra. Entonces vemos acá este dibujito del niño con su árbol genealógico en la cabeza, ¿verdad? Viene con todas las cositas que nosotros le enseñamos. ¿Cuál es la función de la escuela? Y vamos de nuevo acá al latín, y vemos que viene del latín instructio, que quiere decir enseñar, adoctrinar, comunicar saberes, técnicos, instrumentos. Va a decir que la escuela recibe ese niño con una serie de saberes para la vida, para su relación con los demás. Los padres lo están preparando para su relación social, ¿verdad? Lo recibe y les da las herramientas para que sobre eso ellos el día de mañana desarrollen su carrera. Herramientas justamente para trabajar, para desarrollar una profesión. Entonces quiere decir que al paradigma familiar le debemos agregar los conocimientos escolares. Todo lo que viene del modelo familiar le unimos los saberes. Y estos van a ser muy importantes para ser exitosos en una profesión. Pero no tienen ningún éxito. Si nosotros no le hemos enseñado moral, si no le hemos enseñado buenos hábitos, si no le hemos enseñado el valor de la ética, de la compasión, del cuidado por el semejante. No interesan los títulos si nosotros no nos compadecemos por los demás, si no pensamos en los demás más allá de nuestro campo de acción. ¿Por qué es esto importante? Los expertos en el desarrollo de las naciones han descubierto lo siguiente. Que para que un país, nos cuentan, mantenga la vigencia de sus instituciones democráticas y impidan la emergencia de las tiranías, para que la economía sea capaz de guardar el sobrante y entonces vayamos hacia un país próspero. Sobre la base de la sociedad, tiene que haber valores y principios morales. ¿Dónde creen ustedes que esos valores y esos principios morales se enseñan? Por supuesto que en el seno de la familia. Entonces, familias con la escuela juntos. Esto implica este casamiento de diferencias, esta relación que debemos tener muy cerrada con los hijos. ¿Por qué? Porque los padres tenemos que estar involucrados y atentos. No debemos ver la escuela como un lugar donde depositamos a los niños, sino un lugar de interacción. Si no hay una escuela de padres, promoverla. Si hay una asociación de padres, incluirse. Tratar de estar presente. Forma parte del trabajo nuestro como padre. No podemos deshacernos del niño para ir a trabajar, porque el primer trabajo que tenemos es con nuestro hijo. Entonces, este es importante. Ya hay muchas escuelas en el mundo que están estableciendo el lugar de la despedida, la acogida. ¿Qué es esto? En media hora antes, cuando el niño llega con la mamá, la mamá puede entrar a la clase y puede participar. Y puede haber esto de la bidireccionalidad y esto de lo sistémico, de dos grupos importantes. La institución familiar, que es la primera institución que conocemos cuando llegamos a este mundo. Y la institución de la escuela. Por supuesto que tenemos que ser padres para eso democrático. No podemos ser padres ni permisivos ni autoritarios. Y los maestros. El maestro tiene que ser asertivo. Recuerdan la conferencia anterior cuando yo hablaba de la asertividad. El maestro debe ser asertivo y acogedor de las inquietudes de los padres. Debe poder escucharlos. Tiene que ser un maestro asertivo y no agresivo. Un maestro que invada el espacio del niño enseñándole de manera agresiva. O que invada el espacio de los padres rechazándolos. Vale decir que, bueno, como padres, a veces nos encontramos, porque la vez pasada se desató esta polémica aquí con una de las conferencias, y decían, bueno, pero ¿qué hacemos nosotros? Llevamos los chicos al colegio y los maestros nos tratan mal, o no nos tratan bien a nosotros. Debemos comprender y empatizar. El maestro es un ser humano también que tiene problemas. Tiene hijos, probablemente. Pero bueno, una vez que empatizamos y comprendimos esto, nos pusimos en los zapatos del otro, tenemos que desde ya defender nuestra posición de padres y defender la posición del niño en la escuela. Recordando siempre que somos los primeros educadores. Si un niño comete un acto de violencia en la escuela y golpea a otro, no voy a la maestra y le digo qué mal le están enseñando. ¿Por qué mi hijo golpeó a esta persona? ¿Cómo es que ustedes no tienen seguridad en esta escuela? La realidad es que tenemos que preguntarnos, ¿qué pasó en mi casa para que mi niño sea tan violento que vaya a la escuela y le pegue a un compañero? Esto es el ABC. Es el ABC, que es tan básico, y es lo que vamos a aprender acá en el programa académico. 15 módulos, 45 semanas, y dedicado cada módulo a estas cosas tan importantes que debemos enseñar a las familias. La importancia de trabajar juntos se ve, y acá vemos otra pirámide, porque la familia es la que alienta los valores y los principios morales. Y la escuela es un mesosistema, es un mesosistema. Como decía Uri, que escribió sobre la psicología, el desarrollo ecológico, ¿no es cierto?, del ser humano en los distintos entornos. El entorno de la familia es el entorno de los valores, el entorno de la escuela. Es ese intermediario entre la salida del niño, de la familia a la sociedad. Porque nosotros podemos estar aquí creando el próximo científico que salve al mundo o lo lleve al desastre, el próximo presidente. No sabemos lo que tenemos en casa, no sabemos quién es ese niño que trajimos al mundo, y al cual debemos extraer lo mejor de él, sacarlo del interior de esas cosas que están allí dormidas y ponerlas afuera en la sociedad. Esta es la importancia de trabajar juntos. Mañana vaya a la escuela y no tenga miedo de hablar con la maestra y de ponerse en una posición, por supuesto, de diálogo. No una posición combativa de pelea, pero de diálogo. Pidiendo que nos escuchen. Y pidiendo también esta media hora que es tan interesante y que muchos colegios lo hacen, para que los niños puedan tener el placer de la mamá en la clase, mamá ver cuál es la interacción con el alumno. Algo fundamental. Debemos romper el paradigma que estamos viviendo. Por eso Universidad de la Familia es un cambio de paradigma en 360 grados. Nunca antes se pensó en que necesitamos una licencia y un título para recibirnos de padres o para ser padres. Sin embargo, la sociedad convulsionada que hoy vivimos nos dice que sí, que necesitamos un título, que necesitamos, en efecto, aprender a hacerlo debido al gran fracaso que está sucediendo en la juventud. Por ejemplo, la depresión en los adolescentes es la gran epidemia de nuestro siglo. Hay una incidencia mayor de depresión, hay una incidencia mayor de suicidios, de cortes o carins, que es un problema, una patología que se presenta en niños hasta de 5 o 6 años porque se encuentran solos en la casa porque los padres salimos a trabajar porque están solos y llegan a la escuela y se encuentran con maestros que también dejaron a sus hijos solos y que están apurados. Y esto tiene que cambiar. Entonces empecemos a cambiar desde la base y esto es volver a lo básico. ¿Qué aprendimos hoy? Hoy aprendimos que la educación se aprende en casa, que la instrucción la da la escuela. La violencia primaria es ese guión que le escribimos a nuestro niño para que empiece a funcionar en sociedad. Hoy se dice, yo dejo a mi niño que elija su religión y no le voy a imponer la mía. No se trata de imponerle, se le da la guía. Esta es la religión del hogar. Si tú eres grande y no estás de acuerdo, cuando crezcas puedes cambiar de religión como de hecho mucha gente hace. Pero hay que darle una guía. Esta cosa troncal que se está perdiendo porque la psicología actual lo único que hace es decirnos que dejemos el niño en libertad, que se exprese y que haga lo que se le da la gana. Y entonces, ¿dónde están los padres? Es un mundo que está desapareciendo la paternidad o mejor dicho, parentalidad. Porque paternidad es solamente el padre. Vamos a la parentalidad. Y acá tenemos el otro que es el paradigma, el modelo de costumbres que debemos de alguna manera darle al niño en esta violencia primaria de la que habla. Y Piero Blanier nos dice, después de los 30 ya no tenemos que caer en violencia secundaria. Es decir, tenemos el hijo y le queremos seguir diciendo qué hacer. Y nos comportamos con él como si fuera un niño de 5 años. Entonces, hoy, para continuar con esta charla tan fructífera y en la segunda parte de la misma, he invitado a la profesora Marta Goldstein. Ella es, entre muchos títulos, es doctora en educación de adultos, es escritora, y está desde hace muchos años en el campo de la educación en Argentina, en Venezuela y ahora aquí en los Estados Unidos. Y me interesó mucho este libro de ella que se llama La aventura de aprender en familia. Y fíjese que aquí están con mucho orgullo muestra su familia porque Marta Marta tiene hijos, por supuesto, y tiene ocho nietos. Es decir, que no solamente ella, como yo, que también tengo hijos y tengo una nieta, hablamos desde lo teórico, sino también desde lo vivencial. Entonces, la voy a dejar con Marta que acá en este libro tiene un capítulo estupendo de la relación entre la escuela y los padres. Los veo después que habla Marta. Quiero recordarles que hoy empieza la primavera aquí. Es un momento muy emocionante para mí estar rodeado de flores y de hermosísimas árboles y plantas que hay en todo este estado donde vivimos que se llama Florida. Entonces, me gustó recordar hoy cuando viene el periódico que comenzó. La primera vez recordarlo hoy acá. Bueno, les traje algunas pequeñas fotos nada más para ubicarme un poco en el tema y después les cuento un poquito más sobre la relación maestros y padres. Es una relación que conozco bastante de cerca pero me tocó los distintos roles. Bueno, quiero realmente homenajear aquí a mi nueva amiga Cristina porque lo que ella está emprendiendo es realmente una odisea y creo que va a tener mucho éxito porque primero que todo hay que tener fe en lo que uno hace y ella tiene una fe ciega en lo que hace y segundo hay que ser valiente y creo que de eso sabemos de qué hablamos. Entonces, encontramos cuando nos conocimos un poco de coincidencias que son increíbles. Primero, nacimos en distintos años pero con un día de diferencia. Los fuertes salían los acá presentes. Y bueno, yo también puse algunos de mis libros, bueno, los principales que escribí hasta ahora y pusimos de primero lo que está por orden de aparición pusimos de primero y que vamos a comentar hoy pero les cuento brevemente sobre los otros. Bueno, este es un libro que escribí sobre mi suegra que tuve la suerte de tener una suegra maravillosa y que cuando iba a cumplir 100 años le escribí un libro en donde puse todo su árbol genealógico y y canciones que los nietos le escribieron y los bisnietos y fue muy emocionante porque gente que no creía que iba a estar en este libro figuró y hubo relaciones que se habían cortado que se arreglaron después de esto. Este libro se llama Amor en pocas palabras y habla sobre poesía y tiene poesía es un libro de haikus haikus son poemas breves de origen japonés que en 17 sílabas tienen que contar toda la historia de este tema tenemos también la otra puerta y Ingear que es mi primera obra en inglés. El libro Detonantes es sobre técnicas grupales que es una de las formas de enseñanza que yo más trabajo y con más éxito y que me creo que es una forma muy interesante de llegar a extruser y educar de los que lo hablaba Cristina recién enseñar cosas nuevas y a la vez sacar de adentro todos los potenciales y las cosas hermosas que tenemos en Detonantes. y estos dos este fue el primero de Escuela de Padres y este es el segundo y le pusimos la aventura de aprender en familia la aventura de aprender en familia porque aprender en familia es una aventura aun cuando de alguna manera este proyecto de la universidad de la familia va a enseñarnos un camino y va a enseñarnos más una forma de de parapetearnos de organizarnos para la aventura no va a dejar de ser una aventura pero si sacamos la A también aprender en familia es una aventura que quiere decir una suerte todavía escucho la frase famosa que decía antes este es un niño de buena familia pero este aquí que no se refiere a un niño que tenga dinero se refiere a un niño que tenga una familia sana no importa de qué clase social sea y eso es lo que nosotros tenemos que trabajar que no importa en qué estatus social estamos ni qué nivel de cultura tiene cada familia pero la buena familia sigue siendo algo universal y entonces por eso les decía que también se puede leer la aventura y creo que es una de las cosas que coincidimos con Cristina que hay una parte de de programar en este en este camino que emprende uno cuando comienza una familia y hay una parte de aventura de ver qué pasa de susto cuando uno escucha la palabra aventura tiene como una cosquillita en el estómago así sienten también los que se van a casar y así siente uno cuando viene su primer hijo me acuerdo mi marido tomó así en este brazo al niño recién nacido al primer hijo y le dijo no sabes a qué mundo te trajimos y yo me acuerdo de esa frase y eso era hace 48 años así que ahora un poco más difícil la cosa de todas maneras la familia sigue siendo el núcleo de la sociedad y la familia sigue mereciendo el respeto y el tiempo que le podamos dedicar a su formación y así como hace falta por lo menos tres semanas dijo Martín para organizar un concurso improvisado para organizar una familia hace mucho más que tres semanas mucho más quería Cristina y yo convenimos que el tema de hoy vamos de los capítulos del libro que hay muchos vamos a centrarnos en la relación padres-maestros ustedes se deben acordar de una faula de dos burritos que están atados por un cordero una cuerda y tienen a los dos costados dos parvas de heno de comida de comida para burros entonces jala cada uno para su lado y no pueden comer porque la cuerda no alcanza y se miran desesperados porque tienen hambre hasta que se dan cuenta que si van los dos juntos al primer heno y comen y después los dos juntos al segundo heno perfectamente pudieron terminar su comida no es por identificar al padre y al maestro con burros aunque a veces pero no es la idea sino la idea es el trabajo en común el maestro y el padre y el padre tienen un objetivo común que es formar a ese niño que es ayudarlo a crecer que es ayudarlo a demostrar lo que tiene adentro y a abrir más todos sus sentidos para tener más de lo de afuera para adentro ¿qué pasa cuando un padre va a visitar al maestro? primero acuérdense que cuando un padre va a visitar una vez entre otras cosas se siente un niño otra vez que va a hablar con el maestro y hasta le da susto yo me acuerdo cuando era directora de escuela y tenía todavía peor ir a hablar con la directora que tenía que recibir a los padres y yo veía que vienen así temblando y me daba cuenta lo que les estaba pasando es la relación del niñito otra vez yendo a la dirección ¿no? entonces hay que tener en cuenta como padre cuando uno va a hablar con el maestro esa sensación que es natural que la sienta hay también algo que es se encuentra a veces con un maestro un maestro muy querido por sus hijos y hay una cierta cosquillita de competencia con el maestro pero si pensamos que la tarea es mancomunada que la tarea es de ambas partes que es alguien que está ayudándonos a formar a nuestro hijo que está ocupado horas en lograr que ese niño aprenda y que lo hace de la mejor manera posible estamos en la misma ruta la visita a los maestros es importante promoverla también no esperen que los maestros lo llamen uno tiene que ir a conocer los maestros de sus hijos hay muchas ahora en realidad están las escuelas de cierre sin Cristina también más abiertas un poco al permiso de recibir al padre y si no uno hace la cita y se acerca y dice yo soy el padre de fulano les cuento un secreto cuando el padre entra o la madre uno ya sabe quién es quién es el hijo porque son los niños son bastante reflejos de lo que somos nosotros me acuerdo que tuve que citar una vez al padre de un niño muy terrible y el señor entró haciendo una gritería se le dije señor por favor salve vuelve a entrar se rilo muchísimo yo sabía quién es el padre quién es el hijo pero esto es lo primero uno está que representa a su hijo y el maestro lo reconoce no es bueno que el padre vaya a hablar sobre su hijo mal diciendo no sé más qué hacer con mi niño y estoy tremendo la idea no es ir a consulta con un psicólogo es ir a hablar con el maestro del niño que además tiene un arma que se llama la boleta o el boletín o el libro de calificaciones y si el propio padre dice no sé qué hacer con este niño el maestro dice voy a ser yo que lo veo cuatro horas por día cuatro o cinco veces por semana máximo si el señor la señora que lo parió no sabe qué hacer con él la idea es que uno tiene que ser en todo caso si lo vemos como un juicio tiene que estar en la defensa de la acusación la otra cosa el maestro no es el psicólogo del niño el maestro es el educador del niño tampoco se puede pretender que el niño que el maestro entienda una problemática que va más allá del alcance en lo que fue formado y el alcance que tiene la escuela y creo que es muy importante ir con una actitud positiva recordarse que hay algo siempre hay algo bueno para decirle a ese maestro aunque sé decirle qué linda letra que tiene para ponerle las insuficientes eso fue broma pero en serio que siempre hay algo para reconocer y es muy importante no ir a pelear con el maestro no ir a hablar mal de su hijo ir a aprender también porque después de todo uno está entrando a la escuela ¿no? y tratar de comunicarse con otros padres grandes amistades que nosotros tenemos y que han durado toda la vida empezaron por ser compañeros padres compañeros del mismo grado que vivan mis hijos porque de alguna manera es un momento de reunión muy importante con gente que está pasando una relación una situación bastante parecida y hay muchas cosas más que les puedo decir cada padre tiene alguna especialidad cada mamá o cada papá tiene alguna especialidad o algo que sabe hacer muy bien hay maestros que se dedican a convocar a los padres que participen pero si ese maestro no lo hace háganlo ustedes estoy dirigiéndome a padres de primaria y de jardín de infantes pero aún en la escuela secundaria es posible intervenir como padre hay un padre que es dentista o dentólogo ofrecer una charla un padre que dirige una clínica e invitarlos a los alumnos o sea abrir las puertas de uno también a la escuela ¿cuánto tiempo me falta para yo saber que quisiera pasar a otra otra diapositiva? el libro del cual les estoy hablando surgió de cuando yo trabajé en una institución de Venezuela que se dedica a padres de niños con problemas y en esa institución junto con la doctora Carmen Ares fundé la escuela para padres y era específicamente más para madres que para padres y fue una experiencia maravillosa y esto es uno de los artículos que había publicado en el periódico ¿podemos pasar a la próxima? bueno esta es una experiencia de la que les quiero hablar también y entre todas las posibilidades educativas que nos brinda la sociedad en que vivimos están los campamentos vacacionales ya estamos empezando a abrir pronto y uno ya está pensando en las vacaciones de sus hijos yo tengo muchos años trabajando en campamento y mis hijos han pasado por todas las experiencias mi marido dirigimos juntos campamentos y mis hijos han pasado por todas las experiencias y les digo que los líderes de campamento resultan después excelentes padres porque claro una cosa es lidiar con 15 niños frente al mar y después llevar dos no es nada es fácil es increíble la formación que los niños adquieren en campamento los líderes también y además es un mes tan intenso de vida para los niños que es de verdad que conviene lo que sale hay campamentos de todos los precios nosotros nosotros en Venezuela fundamos con un grupo muy lindo de gente la asociación venezolana de campamentos tenemos 1500 líderes formándose en una universidad un tiempo para ser líderes de los distintos campamentos y les digo que una frase que dijo una vez un niño al volver del campamento me resume todo lo que les quiero decir del tema mamá ¿por qué no hay un mes de clase y once de campamento? es una experiencia por supuesto los padres además en ese mes están sin los niños porque los niños en general hay campamentos de pernoctaria y otros que son de día pero en general es una experiencia que yo recomiendo como educadora porque no tiene ciertas limitaciones como la boleta los horarios etcétera que tiene el colegio y tiene unas posibilidades educativas muy grandes creo que tenemos algo más bueno esto fue para decirles que una de mis cosas que más recuerdo de Venezuela es que fui la fundadora y vicepresidenta de la Asociación Venezolana de Campamentos y creo que tengo todavía una o dos fotos más que más tengo bueno obviamente al verme a mí y al ver estos niños saben de dónde vinieron salieron bastante todos parecidos mi marido conmigo y los ocho nietos de los que le hablaba Cristina cuatro de los cuales ya fueron libres de campamento también por supuesto bueno y en principio creo que hasta ahí estamos claros de qué quieren que siga hablando un poquito más del libro sí cómo no otro tema que tengo acá en el libro dice dificultad de aprendizaje es un problema que tiene que tiene solución muchas veces las dificultades de aprendizaje comienzan por ser problemas de enseñanza o sea tanto padres como maestros tienen que ser conscientes desde qué parte les toca en la dificultad de aprendizaje de un niño hay cosas que son de nacimiento pero hay muchas dificultades de enseñanza que son adquiridas es un tema delicado y es un tema que hay que afrontar y no hay que tener vergüenza por reconocer que su niño puede tener un problema y es una de las cosas que vamos a tratar en la universidad de la familia ¿no? bueno después este otro de los temas con esto creo que voy a cerrar que me fascina tocar es ¿cómo se puede aprender paseando? entonces primero que cuando hablo de pasear no hablo solamente de irse a Europa puede ser simplemente tomar una cámara e ir al zoológico con lápiz, papel y una cámara de foto o el celular mismo que saca fotos lindas y hacer de eso una diferencia interesante grabar los sonidos de los animales por ejemplo y llegar a la casa y decir a ver voy a poner esto ¿quién se acuerda que era? el león no, no el tigre no, el león no te acuerdas que hizo tal cosa y fotografiar los niños dibujen también nos ponen ustedes frente a los alemanes que ellos lo dibujen otro paseo muy lindo que también es accesible a cualquiera es comprar en Dollar Store ante ojos de sol o si tienen en la casa mejor de mejor calidad y salir de turistas por la ciudad por el barrio por la ciudad donde viven pero transformarse en turistas hablar en otro idioma y hacerse los que recién llegaron ese es otro paseo que a los niños les fascina estoy dando ya ideas para las vacaciones con esto pero paseando también se aprende es otro de los capítulos del libro la idea básicamente es que cualquier experiencia puede transformarse en educativa y volvemos a lo que decía Cristina cualquier experiencia puede sacar cosas de adentro nuestro y llenarnos de otras positivas y por último de alguna manera porque a veces es un olvidado de de estas actividades quiero reivindicar el rol del humor del buen humor en una familia tantas cosas se pueden mirar con otros ojos cuando se las mira del lado del humor entonces esto también es una de las ideas que yo propongo en mi cátedra y en mi libro también muchísimas gracias fue un gran placer gracias Marta gracias un besito gracias Marta gracias bueno si ustedes tienen alguna idea o alguna pregunta pueden escribir a universidaddelafamilia punto miami hmail punto com y hacer todas las preguntas referidas a la relación entre los alumnos y la escuela por mi parte los espero la semana que viene el lunes a las 6 de la tarde y va a estar aquí presente la doctora en medicina Juanes Frontera y nos va a hablar de su libro que es muy especial y no se los adelanto los dejo con la incógnita los veo el lunes que viene gracias hola soy la doctora Cristina Valinotti y les doy la bienvenida a mi canal de youtube donde encontrarán videos de mis entrevistas televisivas conferencias presentaciones de libros pero fundamentalmente el proyecto universidad de la familia ahora sí los invito a suscribirse para recibir novedades acerca de nuevos videos gracias por conectarse novedades que novedades a novedades a la familia de la familia